¿Qué es el Seminario sobre China y América Latina? Creo que este seminario sobre China y América Latina es muy valiosa en el sentido de que todavía creo que en la región y también en China no hay un entendimiento suficiente y profundo de varios temas y este seminario es multidisciplinario. Entonces creo que añadiría mucho valor agregado a las relaciones entre China y América Latina y como mencionamos en este seminario, el próximo año va a haber una reunión entre la CELAC y China aquí en Santiago de Chile y creo que esto aportaría mucho al contenido de esta cumbre que vamos a tener aquí en Santiago. ¿Qué es el Seminario sobre China y América Latina? Primero tendríamos que ver las relaciones entre China y América Latina hasta ahora y lo que hemos visto es que China ha sido clave en el boom de los commodities y por eso, en el caso específico de Chile, esto le ha permitido avanzar en los temas sociales, de crecimiento y desarrollo del país y ha sido uno de los beneficiarios principales de esta relación con China. Ahora tenemos que ver una segunda fase de las relaciones entre China y América Latina y como expuse esta mañana, tenemos que ver cómo añadir valor agregado a las exportaciones de la región incluyendo a Chile y este es el reto que tenemos la región pero también creo que China tiene una responsabilidad en el sentido de que ellos también han crecido a tasas del 10% ahora, son menores pero igual sigue creciendo entonces esta relación entre China y América Latina debería ser ahora una relación más mutua en las dos direcciones y no solamente en una dirección. Es un panorama, digamos, como hemos escuchado esta mañana hay muchos foros con intereses distintos, hay muchos países con intereses distintos y hay la presencia grande de China entonces para coordinar cómo reacciona América Latina como región a China siempre es difícil las relaciones son muy vivos en términos económicos vamos a ver en términos culturales y diplomáticos que sale finalmente. Es siempre muy difícil predecir con China China está entrando en un momento de crecimiento más bajo tiene sus problemas de dauda, tiene muchos problemas internos y al mismo tiempo está saliendo más autoritario con Xi Jinping ¿Qué quiere decir esto para sus socios, para otros países? Vamos a ver, pero es obvio que hay una coincidencia de intereses económicos entre las economías de América Latina y de China entonces vamos a tener relaciones fuertes ¿Qué contenido van a tener en términos políticos y culturales? Esto es una pregunta para América Latina realmente En los dos lados hay cambios constantes probablemente y producto de la prominencia que tiene China ahora como un actor de liderazgo global veamos desde acá este tipo de cambios en China como de una manera bastante prominente al mismo tiempo en América Latina hay cambios también profundos a diversos niveles la pregunta sobre la emergencia de la clase media china es fundamental porque reconfigura los patrones de consumo energético reconfigura los patrones de consumo de alimentos de movilidad, de vivienda, de demanda de servicios públicos de construcción de infraestructura y América Latina se inserta en esa visión china realmente de una manera que se adapta a esos cambios la toma de decisión respecto a las políticas económicas y desarrollo y las visiones que se gestan en el seno del Partido Comunista Chino tienen impactos fuertes y directos en lo que produce la región para el mundo pero también para lo que la región deja de producir para sí misma y deja de pensar para sí misma es decir, hay un riesgo de distracción a la par de las oportunidades y esas son dos caras de la misma moneda de interactuar con una superpotencia que acarrea diferentes ventanas y posibilidades de cooperación pero también retos para la misma superpotencia emergente y también para diversos actores dependiendo de las condiciones bajo las cuales se enfocan y enfrentan esos cambios globales Temas de trascendencia global que van a poner a las dos partes pensando en América Latina como una región tomando en cuenta su naturaleza heterogénea y fragmentada diversa también pero la crisis ecológica global es un tema que pone mucha presión sobre todos los actores en el globo pero sobre todo hoy representa para China un factor de liderazgo global en el siglo XXI para América Latina el continente verde y democrático en el globo también significa entonces cómo abordar un diálogo con una nueva superpotencia respecto a estos temas otro punto importante es el rol de la democratización de las relaciones internacionales hacia afuera pero también cómo eso impacta en la democratización de las agendas de inserción global desde América Latina hacia China tomando en cuenta que el presidencialismo latinoamericano tiende a concentrar la toma de decisión a los más altos niveles creo que ese es un punto que se tiene que abordar desde la óptica de cada país y dependiendo de las condiciones de cada uno de los países que dialogan y negocian con China y finalmente el ámbito energético va a ser un campo de cambio geopolítico muy fuerte y transitar hacia un nuevo esquema de hacer economía es imperativo para los actores a nivel global y para la agenda entre América Latina y China también Como una necesidad China es en términos generales desde México hasta Tierra del Fuego la segunda economía de mayor relación con América Latina y en Sudamérica ya es la primera entonces es como indispensable que se empiecen a conocer ambas sociedades y que la región, que América Latina explore la naturaleza de sus vínculos económicos, políticos y de las consecuencias estratégicas que tiene China en el hemisferio occidental Como relaciones estables, como relaciones permanentes no es una relación de carácter eventual es una relación que se proyecta al futuro con una intensidad parecida a la que en el siglo XX tuvieron los Estados Unidos y Europa con América Latina hay una clara diversificación del orden internacional en estos momentos y América Latina va a tener en China, en los Estados Unidos y por supuesto en Europa probablemente sus socios extrarregionales más importantes y la relación con China es de largo plazo y la relación con China y la relación con China